La mañana de lunes se produjo un incendio en un edificio ubicado en la 15 avenida entre la cuarta y quinta calles de la zona 3 de la ciudad de Altense. Bomberos voluntarios de la quinta compañía sofocaron las llamas. En el edificio Paxa Centro, el cual amenazaba varias oficinas que están dentro de este edificio, hasta el momento, según versiones de algunos de los trabajadores de acá, esto se pudo ocasionar debido a que una planta eléctrica manifestó fuego. Esto ocasionó que se expandiera y gracias a Dios se pudo controlar con aproximadamente unos 400 galones del Vitalik. Uno de los trabajadores trató la manera de controlar este incendio con un extinguidor de polvo, pero las llamas ya eran más extensas de lo que tiene la capacidad del extintor, por lo cual él decidió evacuar el área que fue lo más apropiado y de inmediato nos coordinaron a nosotros como cuerpo de soporte. El entrevistado dijo que unas 10 oficinas corrían el riesgo que ingresar al humo y por ende causar complicaciones a las personas que se ubicaban en el interior de las mismas. Pero esto se comprende tres niveles y considero que hay más de 10 oficinas que estaban en riesgo. Hasta el momento no tenemos ninguna versión de que haya salido afectada una persona con inhalación de monóxido de carbono. La persona que trató la manera de controlar esto, gracias a Dios se encuentra bien. Por último, el socorrista dijo que fue complicado llegar al edificio donde se originaron las llamas, debido a que las personas no cedían el paso a la motobomba de los bomberos voluntarios. Esto es a diario con nuestras unidades, Máxime con nuestros camiones, pero gracias a Dios pudimos llegar a Timo para controlar este incendio. Primera línea, la verdad de los hechos. Informa Kevin Galindo.